Lens TV Lens TV sin fronteras El chal, el chal Hola que tal, bienvenidos a un nuevo chalecito a gusto y como ven el día de hoy pues me encuentro muy bien acompañada este el día de hoy vamos a echarle aquí el chal con uno de nuestros amigos y muy exitoso Zacatecano Fernando Martínez, oye de veras no eres Zacatecano, ya están me equivocando yo prácticamente me considero Zacatecano, nació en la Ciudad de México pero a los 10 años llegué aquí a Zacatecas y mi papá es Zacatecano así que 100% Zacatecano fíjate yo diciendo Zacatecano y hasta ahorita me cayó el 20 que naciste en el DF, pero bienvenido Fer al chalecito no hombre, al contrario, un placer y un orgullo que nos hayas invitado para estar platicando y echarle un ratito el chal el chal, pues sí Vigi porque me decidí dije, tienen que venir los cuates para que vean que aquí en Zacatecas hay mucho talento y anda un año invitando y perdiendo el tiempo oh no puedo, ya sabe, freseándose y dices, ¿por qué si aquí lo tengo a la vuelta de la esquina? al cuate y todo y para que lo conozcan todos, ya saben, ahorita conéctense vamos a echar el chalecito a gusto y como ven, Fer ya les platicó que es del DF pero ¿quién es Fernando Martínez y qué hace? ustedes no lo conocen porque nunca sale a cuadro pero ahorita que escucharon su voz, ¿qué sintieron? la vida está llena de decepciones ¿qué sintieron? ¿qué piensan que es? Fer, platícanos Fer es locutor de radio, es editor y productor de radio de comerciales y demás pero platícanle a la raza, ¿cuánto tienes de locutor? uy bueno, si ya tenemos un buen ratito no quiero sacar tanto número porque sacan las cuentas y ya nos van a hacer muy viejos sí, sí, empezar la raza no, no le hacen, mira empezamos desde los 15 años a hacer nuestros pininos por ahí en los medios de comunicación, en la radio que siempre me gustó la música y todo ese rollo me encantó, me llamó mucho la atención y empezamos por ahí empezamos por hacer los pininos en radio y ya después como a los 17 también empezamos a producir radio a hacer producciones y de ahí hasta la fecha de ahí empezaste poco a poquito a escalar a meterte ese rollo a irnos a las clases de locución a México a cursos de locución pero por ejemplo dices, a los 15 años o sea, estabas de morrillo y dijiste ay, yo tengo la voz para ir mamá o cómo fue, o sea porque me imagino que tendrás voces y así como todo y ahora Dorothy tiene una pregunta y en qué momento dijo tu papá ¿qué? ¿qué? ¿este señor quién es? pues ya se me salían las del gallo Claudio que andaba ahí con los gallotes y este, en una ocasión llamé a la LK todavía estaba la LK uy, la LK del señor llamas caballero ay, ya me vi también mi anuca olviden que oyeron eso y luego y contestó un gran locutor zacatecano también de mucha trayectoria, mucha experiencia Rogelio Navarrete y me dijo oye, ¿por qué no vienes a hacer una prueba de locución? y pues yo muy emocionado pues me lancé todavía existían los discos de acetato y las cartucheras para los comerciales en fin, ya tiene un buen ratito sí y pues ahí, así empecé e hice mis pininos después continué con lo de la escuelita y después a los dos años este como que más consolidado en la en la radio ya con programitas eso te iba a decir y ya te dieron programita de oye, pues tienes buena voz y pícale aquí y pones yo siempre he tenido esa duda fíjense, la voy a la voy a sacar ahorita o sea, antes ajá que no había computadoras, etcétera bueno, ya había pero no se metían tanto en las cabinas sí, no, no, apenas era de este ¿cómo le hacían con los acetatos y los cassette efectivamente? pues tenías tus tornameses y este cuando te pedían tus canciones pues te ponías te chutabas a buscar en la audioteca ah, sí, era buscarle así ¿verdad? discos de chicos de 24 y otras revoluciones y este ¿estaban por orden alfabético ya? ¿y todo? no, pues ahí lo buscabas sí, estaban obviamente todos los artistas estaban por orden alfabético y ya los buscabas y ya ibas poniendo tus tus canciones y aguas que si te te fueras al baño o algo o cuando se regresaba esto sí llegó a pasar muchas veces o que estaba rayado el disco tu cue checar este ah, ya antes de meterla antes de meterla para no regarla y pues ya una canción fíjate ellos con el Jesús en la boca en la cabina y tú en tu casa con el Jesús en la boca con la grabadora no hable el editor y luego se les ocurrió hablar y dices no, otra vez tenías que esperar ay, ya valió y ya te mordían la canción y ya no porque yo también era del clásico que grababa mis cassettes esperando ahí muy, muy, muy padre ya en los noventas obviamente estuve con en Estereo Plata del señor Juan Enrique Rivera saludos le mandamos un saludo a Juan Juan Grande Juan Chico exacto y a este al director Pancho Esparza y el productor que me enseñó pues gran cosa de lo que ahorita sé este Antonio Vela Toño Vela un productor muy reconocido muy, muy bueno y también te te dirigía y todo el rollo entonces ya te iban diciendo más o menos cómo empezar a grabar y todo el rollo porque ya sabes cuando quieres empezar pues ahí quieres engolar de más y quieres claro pues obviamente para llamar la atención pero ya te van modulando la voz y vas agarrando experiencia poco a poquito pero es una experiencia muy padre la radio es magia la radio es magia y eso es lo que tratas de transmitir siempre en la radio que ahorita pues ya va evolucionando por los medios de comunicación porque pues ya están también las cámaras adentro de las cabinas y todo ese rollo está muy padre también porque la gente luego le gusta mucho saber cómo cómo está el locutor y decir híjole este antes era pura imaginación ahorita ya están conociendo a Fer así empezamos a tirar de 1.90 güero de ojos nada más que traigo pupilentes ahorita la gente así ¿dónde lo escucharon? tal vez me recuerden como John McClure o cosas antes de los Simpsons oye pero has estado en la mayoría de las radios aquí en Zacatecas porque mucha gente ha de estar como que todavía ah sí es cierto yo sí me acuerdo de él pero también has estado en La Voz has estado tenías otro programa en Amor ¿cierto? siempre estabas en Parísina de Don Arnoldo sí de Cermeño también le mandamos saludos siempre estaba en Parísina sí yo iba a Parísina y yo ay doctor ¿dónde está el perro? sí ahí estaban enamoradas cortando la tela las muchachas esto se atrae a las chicas y después estuve en la estación que se llama La Voz de Grupo Imagen y pues ahorita estamos también en TV Guas ahí estamos pues vistiendo los ¿cómo se llama? sí pues si le cambia la tela el veinticuatro punto cuatro de televisión abierta de televisión abierta y oye la voz bueno bueno pues es feo y ahí también también estamos ahí tenemos un programa claro que sí ah psicofonía para que no se lo pierda así está padrísimo psicofonía al otro lado de la música como no te ves pero te escuchas y ahí también hacemos un estilo radio en televisión porque nada más nos escuchamos hay imágenes claro y videitos de moda ¿por qué hacerlo así? bueno a mí me ha gustado siempre mantener ese lado del concepto de radio para que la gente te escuche y pues sigas imaginando que es Pratt Pee del que te está hablando sí como sea haces otro chiste como ese y te vas de aquí continuamos con más oye pero está padre porque si yo me acuerdo el radio era así completamente imaginativo ahorita pues como ya lo comentaste los podcast que están muy de moda ya le pones en YouTube y están los chavos ahí y yo fíjate que al principio hace unos añitos este me confundía mucho decía es que porque meten cámara pero están hablando acá pero entonces no voltean a la cámara estaba como complicado saber ese concepto ¿no? ya ahorita ya no ahorita ya estamos acostumbrados un poquito más a ver a los tiktokeros o a los podcast en YouTube y todo eso ahorita que mencionas eso también es algo muy importante que también ha evolucionado mucho en la radio y está muy padre este antes todavía era el concepto de la vocesota ah también tenían que ser unos locutores con unas vocerrones y todo el rollo las mujeres las voces muy sensuales etcétera etcétera y ahorita ya escuchas chavos muy joviales muy juveniles y te atrapan también te atrapan tiene una chispa y también te quedas ahí si tiene una locución agradable te quedas ahí en la radio ¿no? lo estás escuchando dependiendo no importa ya ahorita que sea una voz muy este trabajada podríamos decirlo de algún modo y es cuando ahorita te das cuenta de la evolución de la radio también y está muy padre oye y en cuestión de por ejemplo dices has tomado porque Fer ha tomado bastantes cursos y ha ido a muchos lados de la república y conoce a muchos personajes de ahí de locución de ahí de los que hacían voces que se nos están muriendo los chidos de los 80 ya se murió el señor de Heimani por el poder de Grayskull ya tengo el poder por el poder de Grayskull yo tengo el poder la gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere no dejen de hacer su máximo esfuerzo solo de esa manera triunfarán hasta luego amigos grandes locutores en el 2018 tuve la oportunidad de ir a un congreso de la voz que se llama el congreso de la voz y ahí conocí al señor Antonio Colmenero la clásica voz de Disney ¡ay! es la onda que es la voz de infinidad de personajes que te puedas imaginar y hasta de comerciales y de risa ya ahorita pues exacto porque va ahí evolucionando y van mezclando cosas muy chidas Hola soy Francisco Colmenero y quiero platicarte que tengo mucho mucho tiempo en el doblaje Desde Disneylandia Walt Disney presenta Y ahí conocí a grandes locutores y entonces pues hay por ejemplo locutor también de Jimán que en paz es cáncer también hay nuestro mundo con él grandes grandes locutores que se nos han estado oyendo pero están dejando una escuela muy importante ahí en México están surgiendo también grandes locutores y muy chavos que están entrándole al doblaje de la voz porque tú sabes que la locución es muy amplia muchas veces dicen locutor y pues te imaginas que nada más va a estar en cabina en su cabina entonces hay locutores tanto de doblaje de voz hay presentadores hay oradores hay este por ejemplo como tu productor de audios comerciales también que es el locutor comercial que es a donde también evolucioné y aprendí y ahí es cuando empecé a grabar que siempre fue mi sueño escucharme en comerciales por ejemplo nacionales y ahí te vas poco a poco metiendo vas mandando tus demos te van escuchando y van pidiendo tu voz ahí hemos estado también grabando para varias marcas ya estuvimos para por ejemplo para Vic ajá si para este para si la reconoce señalas si yo sé que si el de Old Spice por ejemplo si es cierto y ahí tuve que doblar la voz del ojo ay padrísimo muy chido y varios comerciales han salido también a nivel latinoamérica y a nivel nacional y ya después me di cuenta que también salía cada rato en internet la evolución que hemos y tú seré yo ay también así seré yo a ver regresale que me está imitando oye que padre y tu familia contentilla yo creo cuando oye tu voz no voltea tu chiquillo así a la tele fíjate que ya como que llega un momento en el que se se acostumbran por ejemplo cuando vas en el carro vas manejando y sale uno y el más chico el de ocho años él sí es el que empieza como que a reproducir él también empieza ya también como que a pues lo metemos también a los chiquillos a mis hijos los he metido también mijo vente a grabar que nadie me contesta sí pues es que hay que entrarle un poquito el choco crispes ya no está barato ya no está tan barato pero es padrísimo porque les vas transmitiendo a nuevas generaciones ya mira ellos sabrán si quieren agarrar el y si tienen voz le ves como actitud de que van con la voz lo que tienen es que tienen una adicción muy importante que es lo importante cuando ay y más ahorita porque déjame interrumpirte que los chicos de hoy a veces hemos platicado que ah sí la pelota llegó ah sí portería que o sea yo no sé si no les enseñan que va primero la pelota va o sea estás de acuerdo o sea sustantivo verbo predicado no es que hablan así y como los papás lamentablemente y no se haga tonta señora yo sé que me está viendo así está bien yo sí le entendí que le des la coca o sea por a ver mijo estás de acuerdo eso la adicción y ahí contigo tiene que tener la parte de la leída el entender lo que estás diciendo y pues que se entienda señora o sea como ah la pelota compre hoy o sea imagínate una entonación y tienes que involucrar al radioescucha o al televidente claro y que te entienda que sea muy muy clarito en ocasiones tienes que gesticular demasiado hablar mucho para ciertas palabras que de repente son muy difíciles ya me cansé ahorita hay que hacer ejercicio eso te iba a preguntar también hacen ejercicio porque o sea digo yo aquí en el chal ya ves el chal pasado le mandamos un saludo a Noar él como así nadie pero es que o sea platicando cansado o sea digo aparte de mis achacos pero como le hacen también tienen que practicar porque es una hora a veces el programa los de antes eran que dos tres horas ahí el los de antes el locutor respetos para la locución no manches era toda la tarde toda la noche pero sobre todo independientemente de cabina para la grabación porque a qué me refiero porque los locutores se tenían que chutar todo el texto sin ningún error entonces qué pasaba si te equivocabas vas para atrás porque estabas grabando en cinta de carrete abierto o tres cuartos entonces pero es un gatito musicalizando estamos musicalizando precisamente el llamado del público pues estaba estaba cañón y ahorita pues nos hemos hecho pues muy dependientes volvían a empezar todo porque no le podías parar a la cinta y era así el rollo té sí porque donde le editabas donde le quitabas el error entonces ahorita ya con la computadora pues le quitas el error la respiración y todo lo pegas y lo dejas perfectamente sin broca alguna qué decir de los cantantes de los cantantes me dijeron bendito sea mi padre dios si así a los locutores se les pone bueno pues hay que también ponerle un filtro y a lo mejor no tanto ¿por qué? pues porque a lo mejor ensucias un poco el audio el audio pero pues haces que se escuche un poquito más agradable al oído más choncha la voz y todo el rollo y los cantantes pues ya están por ahí los plugins que les llaman para hacer para que se escuche bonito no entiendo por qué a Bad Bunny no le han puesto triple vocoder no si tiene si tiene filtro pero la bronca es ahí no sé si si ya haya algún aparato en la compu que le termine la frase o sea ¿por qué vamos a hablar aquí como guay? así es ahí como guay ¿entendió? sí hay que hacerlo de nuevo hay que hacerlo de nuevo hagámoslo de nuevo con el túrgico hagámoslo póngale al final las dos tres letras que le faltan digo yo yo creo que no va a ser un problema entonces es que ahorita ya lo quieren muy natural así tal cual no me cae que si le doy dos o sea aunque me voy a ronca señora le doy dos tres vueltas a la rola y veo que la canta y digo qué chingados dice al final no te lo juro que no no es por estar en contra de las pero no hay bronca pero hay gustos para gustar sí te he visto pero no definitivamente no entiendo qué es lo que dice las letras pues ya es parte de naturalizar algo que está mal porque imagínate en los ochentas ir con el señor Raúl Velasco su programa siempre en domingo nos había crucificado ahorita pues iba a decir quién sacó este cuate sí porque antes era cantar cantar o sea tenías que tener una hablar desde lo que estamos hablando la dicción la dicción gesticulación la voz obviamente el timbre el vibrato y todo lo que los cantantes conocen pero pues ahora o sea todos los que regañó ahí en pleno en vivo que se les iba la pista y no ah estás haciendo playback el coque entonces yo creo que a Bad Bunny hay muchos su mamá les dijo cantas precioso como los te estoy diciendo lo que quiere mi hijo es una coca dásela dásela no importa oiga señora póngale un lápiz al niño y que hable bien no lo entiendo señora claramente dijo que quiere una coca y el niño así ya viene entrepado vienen del futuro pero oye Fer que padrísimo y luego ya aprendiste a hacerlo de las producciones de radio de no de audio para comerciales comerciales nacionales internacionales y muchas empresas que también así lo solicitan y lo sigue haciendo para que si usted ocupa una producción profesional porque ya sabes que el amigo del amigo que me dijo que la compu que ya le está haciendo ahí el muchacho y se habla como Bad Bunny y todavía le va a hacer su comercial empresarial pues ya me imagino cuánto va a vender tienes toda la razón pues mira en ese aspecto también cuando hicimos Pininos también empezamos a cuando empezaron a meter la computadora a producción de radio pues tenía muy poca capacidad la computadora y pues por ahí empezaste un show te vas un poco involucrando y te va gustando y le vas encontrando el gusto ya después también estuve en México allá en Polanco en Z-Audio con Martín Hernández ahí estuvimos unos meses aprendiendo editar el audio contra el video en Z-Audio se hacían se hacían los comerci... el diseño de audio para Canal 5 para todo Televisa y para comerciales de todas las marcas órale nos tocó ver para desde sabrita pero primero te pasan el video o cómo era te llegaba el video completamente mudo entonces te llegaban te ponen tu comercial te ponen al productor de audio y al que al chalán entonces ahí estaba el fero atrás y te decía yo pensé te iba a decir que era tu chalán y el fero sus órdenes jefe a sus órdenes no pues sí claro te decían fíjate lo que estás viendo y busca un sonido busca los sonidos y chútate las librerías para ver o sea no crean que los comerciales son realmente los sonidos directos hay que meter todos los efectos en las películas entonces igual las películas hay que llegar con otra base de audio con la original y se monta y en eso pues por ejemplo un banco muy conocido este por ahí se veía una montaña rusa y todo entonces tenías que buscar montaña rusa la puerta de esta el sonido del banco todo la gente risas de niños y todo ese rollo entonces ya tienes que buscar tus salteros de discos efectos y todo el rollo y el productor ya lo va metiendo lo va empatando se le va machando para hacer el video chido para hacer el video y que escuche y ya hacen la magia el diseño ahí hicieron el diseño de amores perros de el buen negro de Alejandro González y a Ritu uy los efectazos ahí también creo que también si este no sé si también estaba nominada precisamente en eso en los efectos si de los choques y todo ese rollo los oscars en el choque ahí se ganó un premio también obviamente se lo ganaron los productores Martín Hernández gran locutor y también de hecho ellos los productores junto con Martín hicieron la del renacido el diseño de audio que de repente dices que hasta que horas hablan o que pero no necesita porque ay es angustiante y esa película sobre todo entonces imagínate ay no hiciste el oso no no ese oso si estaba con todo ese no se iba a echar hacia la cama ese se echó arriba del otro es que si te fijabas el aspecto de Brad Pitt estaba muy sucio necesitaba su desodorante de dicapia de dicapia de dicaprio de dicaprio de dicaprio si 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 y este y ahí es cuando te das cuenta de la magia del audio que hacen claro en el cine es todo un mundo también de hecho Martín Hernández también se ganó un Oscar órale por la por el diseño de audio entonces pues como eran son muy muy amigos Alejandro González señal y tú y él desde que empezaron en WFM en México en los ochentas Charo Fernández y toda la pues la gran escuela de la radio de la radio de todo mundo desde que empezamos todo mundo queríamos hablar como Martín Hernández las mujeres como Charo Fernández este etcétera etcétera pues una gran escuela y bueno aparte una inspiración de los grandes locutores a nivel nacional e internacional y está muy chido ese ese asunto del diseño de audio contra contra video y pues ahí conoces a los grandes locutores porque claro grababan la sesión y ahí los grababan y todo el rey dices ay era este sí siempre me preguntan oye Fer y qué se siente estar en en cabina por ejemplo estarse ser locutor yo nunca he sido locutora pues nada pues simplemente sabes que es tu trabajo y lo tomas como trabajo ¿no? sí porque a lo mejor si alguien podría decir ay pues pero es que si te tiene que gustar porque te tiene que gustar me imagino que hay mucha gente que llega ya y avienta la mochila y ah qué onda cómo estamos ahora buenos días o sea toda la gente se da cuenta cómo llegas sí aunque adentro se haga la magia y puedas cambiar un poquito tu carácter pero te tiene que gustar te tiene que gustar mucho porque fíjate que esto es como la actuación a qué me refiero que por ejemplo cuando estás en cabina de radio que tienes unos horarios a fuerza tienes que entrar dependiendo de tu de tu giro por ejemplo cuando estuve en amor pues todo tiene que ser romántico tiene que ser todo buena onda buena vibra y si traes una bronca personal o si acabas de chocar y si te piden una de atiro o así de lágrima pero deja de eso o sea ay sí o sea tienes que demostrar que estás a toda hora ah claro a veces te estás porque a la gente no le importa si chocaste si no o te bronqueaste claro pareja o tres dos broncos familiares entonces aquí aplica la de los actores en teatro que el este o el circo ah claro si eres un artista entonces lo que te tienes que es mentalizar cuando vas a abrir el micro respirar hacer un ejercicio y contar tres dos uno y ya dejas atrás como está señora bonita el día de hoy sí te imaginas claro que sí 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 pero sí es que es eso es la magia es la magia y es el el trabajo que implica el trabajar en radio en Zacatecas hay grandes locutores que admiro mucho de antaño les mandamos un saludo luego vienen aquí al char a echar el char sí que se apunten sí los vamos a juntar a todos a ver que el enferme dijo que tú no no es cierto les mandamos un gran saludo un gran saludo a todos a todos los locutores a todos los locutores que 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 están incursionando que están iniciando sí también que le echen ganas echándole ganas síganse preparando pero sobre todo abracen la la profesión porque es algo muy bonito quieran a mucho para que pues para que esto siga vivo ¿por qué? porque pues luego vienen muchas cosas en cuanto a a la tecnología sí a modas tecnología la inteligencia artificial ¿no? y ya valió y ya valió y dices que o sea así como han clonado a cantantes se han clonado a locutores no pues es que ya no va a haber necesidad de que esté alguien una persona dentro de una cabina o sea cualquier persona desde su casa va a poner así a la chava y hasta la vas a poder ver y nada más vas a escribir hola ¿qué tal amigos? ¿cómo están? hola ¿qué tal amigos? o sea y las personas ¿qué? metidas en su casa ¿qué rollo? ay no estaba viendo hace rato la nota que en Estados Unidos ya salió los lentes así que es como exacto que es como tu celular buenísimo pero yo puedo hacerle así ¿qué? ah no sí chido pero luego seguir viendo mi película y voy en el camión y empiezo a chatear con alguien haciéndole así como tarugos pero imagina o sea es tan padre y a la vez tan frustrante y tan sí es frustrante y mira si así chocas si así chocas con el celular te atropellan allá afuera bueno por lo menos ya tienes algo enfrente todos se murieron fin es lo que hace rato estábamos platicando también con unos colegas que dejas tus pantallas acá si aquí las dejas te vas regresas y ahí están tus pantallas virtual obviamente entonces a lo mejor para la gente normal que a lo mejor todavía no lo conocen este esa nueva tecnología si pesa una persona en la calle va a decir ese está loco depende si así con los textos que no se ven así que que onda me voy que pedo que ah no es que iba pasando iba hablando por teléfono está 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 enfermito va hablando solito ya bien rocos en cuanto a la inteligencia artificial todavía no está al 100% ¿por qué? porque te puedes escuchar idéntico pero por ejemplo para una locución no le puedes dar la entonación pues no porque todavía los sentimientos les van a faltar mucho va a faltar pero está evolucionando muy rápido todo este asunto está pero está muy 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 padre nada más hay que saberlo aplicar hay que saber aplicar y mira ya tenemos público si ya tenemos público adiós público estamos seguimos aquí echando el charro ya saben aquí el público exprés y oye no que padrísimo y pues hay que estar al pendiente hay que estar al pendiente porque si y pues más que nada con los chamacos con los chamacos que si que no con nuestros hijos exacto con las nuevas generaciones hay que darles su tiempo y su espacio pero también que no se los coma la tecnología porque si no pues ¿dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar? dijera el buqui pues ya nos está diciendo el productor no sé si nos está saludando o nos está corriendo o está limpiando el vidrio ah no este pues que ya nos tenemos que despedir mi Fer oye gracias por estar en el charro al contrario la verdad para mí es un placer el estar aquí en tu programa oye tan padre oye tanto tiempo echando el charro nosotros y tampoco habías estado igual que la no o sea que nos escucharan realmente como echamos el charro no es que es lo que estamos platicando ya después los invitamos vamos a echar aquí unos drinks para que digo para que salga la voz ¿no? ya nos exhibiste y tú más y la gente así ya de ah este para para echar unos drinks y para platicar porque ya saben así típicos viejillos que empezamos acabándonos así el mundo de y ese muchachito que trae esos pantalones que o sea y empezamos ¿no? así entonces estaría muy bien que nos escucharan esas pláticas pero pues por último mándale un saludo a toda tu familia que lo queremos mil un saludo a principalmente a mi esposa a Sor Soraya a mis hijos a mis tres hijos Lali, Feri y Lucio compartan chicos a mi mamá a mis hermanos a todos a mis amigos a toda la comunidad de locutores pero sobre todo a todos los televidentes del Chal muchas gracias mi peque por la invitación de nada mi Fer y aquí nos vemos en la próxima claro que sí aquí nos vemos en la próxima y ya sabe ahí eche sus comentarios comparta el Chal y nos vemos en la siguiente semanita espero en la siguiente semanita porque lo voy a ver que los invitados a veces se me tardan y aquí lo tenía si van a poner aquí un blur si mi Fer si ahorita ya se está editando para que no me vean y nos vemos en la siguiente usted porte ese bonito y denle like ahí suscríbase ya en YouTube en este video videoproducciones bye el Chal el Chal Lens TV Lens TV sin fronteras